Ya está dentro de un barrio de un jornal. Haceme saber que estás bien. Te necesito de verdad. Hasta Israel, en el Oriente Medio, viajó el hermano de Daniel Uribe Buitrago, reportado como desaparecido en ese país. La familia del joven está desesperada. La última vez que supieron de él fue el pasado 8 de noviembre. En el barrio Caicedo, una mujer fue víctima de sus vecinos, quienes en medio de una pelea le golpearon la cara y con una botella le desfiguraron el rostro. En La Ceja, denuncian el dramático caso de un ciudadano estadounidense que es víctima de maltrato intrafamiliar por parte de su compañera sentimental. Un muerto y dos personas heridas es el saldo de un ataque sicarial en el municipio de Urrao. Según las autoridades, se debe a la disputa por plazas de vicio en esta localidad. Transmisión de mando en la séptima división del ejército, el general Leonardo Pinto Morales entrega la comandancia al también general Jorge Salgado. Policía y autoridades de Medellín desplegarán dispositivo especial para la final del fútbol colombiano este domingo entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Se presentó en Caucasia el segundo informe anual de derechos humanos en el que se reveló que la desaparición forzada, la concentración de la tierra y la vulneración a la libertad de prensa siguen siendo las principales problemáticas. Con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos fue entregado a la comunidad de Guadalupe el Parque Educativo Centro Administrativo de Aprendizaje Municipal. Profesora de Medellín fue postulada a premio internacional, que es equivalente al premio Nobel de Educación. En la ciudad se incrementaron las riñas callejeras y las agresiones de conductores contra los ciclistas. Así lo indica el informe de Percepción de Cultura Ciudadana entregado hoy. El gobierno nacional aumentó en 9.45% la UPC para 2016, esto dentro de la actualización del Plan de Beneficios en Salud. Y en deportes, Nacional hizo la penúltima práctica antes de la final frente al Junior de Barranquilla. El verde tendrá novedades. Duelo de goleadores en el Atanasio Roberto Velar y Jefferson Duque, los amigos de las redes. El Junior de Barranquilla tiene en duda tres jugadores, Tolosa, Vladimir Hernández y Roberto Velar por problemas musculares. Y al cierre, el espectáculo Vive Medellín en esta Navidad hace un recorrido histórico por la ciudad con música y danza. En el municipio de Venecia se encuentra el pesebre más grande del suroeste antioqueño, un orgullo para sus habitantes. Y a música del Pacífico colombiano suena a fin de semana el nuevo sencillo de herencia de Timbiquí.